¿Qué es la historia de los videojuegos? 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 ¿Qué es la historia de los videos? ¿Qué es la historia de los videojuegos? 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 Su costo era de 500 dólares. En 1994, justo cuando la consola fue anunciada, Active Enterprises cerró su compañía y dejaron el proyecto a la deriva. Nunca se mostró una imagen real de la consola. En 2003, Phantom Entertainment, una compañía que fabrica teclados, anunció su consola llamada The Phantom que competiría con las consolas de sexta generación. Fue una de las primeras consolas en ofrecer un servicio en línea que permitiría la descarga de juegos digitales sin la necesidad de comprar juegos físicos. Al año siguiente, en la E3 de 2004 se mostró el prototipo de la consola especificando su precio de 399 dólares más un servicio en línea de 9 dólares y 95 centavos mensuales. Estaba prevista a salir el mismo año, retrasando más tarde su salida a marzo de 2005. Al ver que la fecha pasó, Kevin Batchus, el director de la compañía, declaró que posiblemente la lanzarían junto a la Xbox 360 para competir con ella. La consola nunca fue lanzada y los problemas financieros le llevaron a perder más de 60 millones de dólares. Bandai Jet Año, 1993 Japón Esta es otra consola cancelada, sin embargo es una de las que menos se ha oído hablar. En 1993 Nintendo y Bandai se unieron para la creación de una Super Nintendo portátil. Peculiar por su forma de computadora portátil pretendía venderse al mercado con funciones adicionales como impresora, fax, conexión a internet, televisión y entrada de CD-ROM para la futura Nintendo PlayStation. El tamaño de esta es comparable al de un cartucho de Super Famicom, así como que la pantalla mediría unas cuantas pulgadas. Fue mostrada en la Tokyo Toy Show de 1993 y posteriormente apareció en revistas para luego desaparecer sin dejar rastros. No entiendo cuál era la ambición de las primeras consolas portátiles por querer emularlo todo, supongo que la visión informática de aquellos tiempos era bastante imaginativa que les impedía ver sus limitaciones. Es por esto que estas consolas fracasaron antes de salir al mercado. Qué ironía que fueron los teléfonos quienes compactaron la multimedia mucho mejor que las consolas. Bio Force 8 Año 1991 Japón La historia de este videojuego perdido fue centro de polémica en su tiempo. Apareció por primera vez en la conferencia de prensa de Consumer Electronics Show en 1991 presentándose como un videojuego de buenas gráficas. Se trataría sobre un chimpancé mutante e indestructible que intentaría salvar a su familia. En 1992, la revista Nintendo Power mencionó brevemente que había sido cancelado. No se volvió a saber de él durante más de 10 años, ni siquiera de la existencia de un cartucho prototipo. Esto cayó en la especulación de que el juego no existía y habría sido alguna mala broma de parte de un periodista de videojuegos. Pero en el 2005, un usuario que se identificó como Paul Brown publicó una foto del supuesto prototipo de Bio Force 8. Al lado de fotos que evidenciaban su veracidad, ciertos usuarios dudaban de algunos diseños de enemigos así como el hecho de que Brown no quería filtrar el juego por internet. Él se excusaba diciendo que el filtrar el juego provocaría que el valor económico del cartucho disminuyera, pues éste estaría valorado en 2.000 dólares. La necedad de no querer compartir el juego ocasionaba más y más mensajes de enojo por parte de usuarios, hasta que el mismo Brown, cansado de las quejas, publicó otra foto que desataría una gran controversia. Una foto del cartucho hecho pedazos. Una parte del internet explotó ese día. Cinco años después del desastroso evento, un prototipo de Bio Force 8 apareció en una subasta de Yahoo Japón. Brown junto a otros coleccionistas y usuarios del foro Digital Press, hicieron donaciones para apostar en la subasta, alcanzando una suma de 250.000 yenes, aproximadamente 2.700 dólares. Pero las expectativas no eran altas, pues corrían el riesgo de que se tratara de un estafador. Cuando el cartucho llegó por correo, se encontraron con la terrible verdad. El cartucho estaba hecho pedazos. Una parte del internet volvió a explotar ese día. Nah, es broma. Cuando el juego llegó se publicó una foto del cartucho destrozado, haciendo referencia a la broma que había hecho Brown años atrás. El juego llegó intacto y pudo ser filtrado por internet. Shinji and Good Friends. Año, 1999. Japón. El anime del niñito que no se quiere subir al robot, tuvo unos juegos de puzzle para PC. Lanzados por Gainax, el estudio encargado de la serie, se crearon 6 juegos basados en la popular serie Neon Genesis Evangelion en el que el protagonista sigue una historia basada en juegos de cartas y rompecabezas. No se conocen copias físicas del juego y los gameplays del mismo son escasos. En la antigua página de Gainax se puede encontrar información de cada título, así como la tienda donde se vendía cada uno a 7.800 yenes. El primer juego erótico hardcore del mundo. Año, 1994. Francia. En 1994, la revista francesa Gainer y Sonfort tenía entre sus anuncios el llamativo título del primer videojuego erótico hardcore del mundo. En él nos encarnamos en una investigación en un hotel lleno de mujeres donde resolveríamos rompecabezas y observaríamos imágenes provocadoras. Supuestamente, y debido a la demografía a la que era dirigido, el juego se vendería únicamente por correo. Lo más gracioso es que ni siquiera el nombre del juego fue revelado, tan solo se anunció como un juego porno. Las capturas mostradas en la revista eran muy parecidas a las del juego The Lost Kingdom, por lo que se puede deducir que el juego porno terminó volviéndose el juego antes citado. ¿Alguien vio esta película? Bueno, yo no. He leído que fue muy popular a principios de los años 2000. Resulta que en 2009 fue lanzado un videojuego para Nintendo DS basado en la película, sin embargo no se tiene conocimiento de la existencia de alguna copia, romo capturas legítimas. Fue desarrollado por Five Zero Five Games y fue lanzado en Europa el 11 de septiembre de 2009 y posteriormente en América el 20 de abril de 2010. Espera un momento. ¿11 de septiembre? ¿20 de abril? Oh Dios mío, ahora entiendo por qué está perdido. El juego tuvo cierta controversia por la omisión de Lindsay Lohan en la portada ya que por ese entonces la actriz tenía una mala fama y problemas legales. En septiembre de 2015, se encontraron algunas capturas del juego. Y por último, un videojuego misterioso del que no se sabe si es un plataformas, un puzzle, una recopilación de minijuegos, una precuela o una estafa. Yeah Yeah Babies Año, 1989 Año desconocido Yeah Yeah Babies es un videojuego que se vendió únicamente vía correo postal. Comenzó a venderse en 1989 cuando apareció por primera vez en la lista de Play It Again, un servicio estadounidense de venta de videojuegos. Posicionado alfabéticamente mal, Yeah Yeah Babies se entreponía entre los últimos títulos con un nombre tan curioso y tan raro que indicaba que existiría una secuela. Con un precio de supuestamente 32 dólares, se siguió enlistando en los siguientes panfletos de Play It Again por cuatro meses seguidos. En octubre del mismo año, Funko, otro servicio de videojuegos por correo, publicó una lista casi idéntica a la de Play It Again en el que aparecía de nuevo el entrañable título. Hasta que en enero de 1990 dejó de publicarse. Nadie sabe qué significaba este título, pues nunca se ha sabido si su existencia es real o no. Una de las interpretaciones que se le ha dado es que en realidad se trataría de Super Pitfall 2. Un usuario de Nintendo 8 postuló que el título era una mala traducción del japonés, llevando a que el hipotético nombre vendría significando la palabra Vivi. Al buscar esta palabra en el diccionario, se dio cuenta que Vivi era el apodo de un explorador estadounidense. Por lo que concluyó que el juego se trataba de la secuela del juego de un explorador y que por consiguiente se trataría de Super Pitfall 2. Otra posibilidad es que se tratase de un error ortográfico al escribir el nombre The Ubers, un juego cuya versión de NES fue cancelada. También se barajó Axe Exis, un juego lanzado en 1988 para NES. Basándose en la idea de que fuese un juego cancelado, se sugirió que Yeah Yeah Babies se trataría del juego Bio Miracle Boku Teupa, desarrollado por Konami y lanzado únicamente en Japón en 1988. El juego trataba sobre una aventura donde controlabas a bebés, y como en el nombre de Yeah Yeah Babies se nombran bebés, es posible que este nombre habría sido el que recibiría en América. Bajo la misma premisa se consideró a Rai Rai Baby Kion Shinuamida Daibouken, otro juego que no salió de Japón. También consideraron que se trataba de un título falso puesto a propósito. Se argumenta por el hecho de que está listado alfabéticamente mal y es el cartucho más caro de la lista, proponiendo que el jugador no lo comprase por su elevado precio. Se considera que el título del juego fue puesto como un seguro para evitar plagios. Es decir, si una compañía sacase un catálogo de juegos y entre ellos estuviese listado Yeah Yeah Babies indicaría que habrían plagiado la lista original y así poder demandar a esa otra compañía de plagio. En enero de 2016, un usuario publicó un cartucho que supuestamente sería el prototipo del juego. Más tarde se comprobó que era falso. Hay quienes intentaron llamar al número telefónico de Play It Again y Funko proporcionados en los panfletos originales, pero como era de esperar las líneas de ambos teléfonos están fuera de servicio desde hace años. Poco después se descubriría que Funko fue adquirida por la cadena GameStop, mientras que Play It Again se encontraba en paradero desconocido. Es difícil aclarar este misterio que ha flotado durante más de 25 años, poco es el interés que se tiene al encontrar este videojuego por lo que su búsqueda se ve casi ignorada. En lo personal, debido al contexto de la época en el que fue publicado el panfleto, pienso que se trata de un error ortográfico. El mundo de los videojuegos es extenso y lleno de títulos inimaginables que pueden estar perdidos sin saberlo. Proyectos cancelados que no entrarían en la cabeza de uno, o meros programas interactivos que se quedaron en la PSD 1995 de algún fanático universitario. Gracias y hasta la próxima.